Buenos días, mi nombre es Eliane Rivas, estudiante de primer año de Medicina y estamos rotando por el área de laboratorio. Gracias a los conocimientos de la licenciada Ariosca y la licenciada Milagro, hemos aprendido mucho, ya que siempre nos han enseñado, han estado ahí muy pendientes de nosotros, tratando de dar lo mejor de ellas para nuestros conocimientos. Hemos aprendido a utilizar la centrifuga de orina, la centrifuga de hematología, hemos utilizado el microscopio, viendo pruebas de orina, pruebas de heces, también hemos aprendido a trabajar con hematocritos, hemoglobinas, gracias a todos los conocimientos de ellas que nos brindan a nosotros. Nos ha ayudado mucho, ya que hemos tenido muchos, muchos conocimientos, siempre han estado ahí tratando de explicarnos lo mejor posible y han hecho muy excelente su trabajo. Estoy muy agradecida.